La directora general del nivel básico, Linda Basto Ávila, realizó la entrega de mobiliario a cuatro escuelas primarias al sur de Mérida, para beneficiar a más de 1.200 niñas y niños. Los centros educativos que recibieron el mobiliario y equipo son Emiliano Zapata y Ricardo López Méndez, así como Ana María de Los Ángeles, Piña Ascorra y Adolfo Cisneros Cámara, que fueron visitadas hace unos días por el gobernador Mauricio Vila. De esta manera, las dos primeras escuelas que comparten el plantel en diferentes turnos recibieron mobiliario escolar, cuatro equipos de cómputo, una impresora, un proyector y un kit de material deportivo con una inversión de $185,224.50, que impactará positivamente a 542 alumnas y alumnos. En tanto, las otras dos escuelas de turno matutino y vespertino, respectivamente, también recibieron sillas y mesas para estudiantes y docentes, así como impresora, proyector, ventilador de techo y un kit deportivo, con una inversión de $94,429.50, para beneficio de 728 estudiantes. Basto Ávila destacó que gracias a estas acciones se cumple el compromiso del gobierno del estado de ofrecer las condiciones necesarias para que la niñez y juventud tengan acceso a la educación de calidad. Invitó a los estudiantes a disfrutar y cuidar los materiales entregados. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.